Hola a todos, aquí el de Arcángeles Novi de Andas para el canal. Esta vez en un unboxing para el canal. Vamos a abrir este paquete. Está un poco peladilla porque como ven no tengo la toma. El paquete. Ya han quedado que me gusta la gente que pasa del paquete. Pero un paquete grande. No hay más. No hay más. Oh, 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 oh. No hay más. Es como los derretes del dedo cuando vuelve a golpear. Se me dispara. Está bien chiquito, muy bien. Miren nomás, qué calidad, Paco. Full HD 4K. Tiene diferentes colores y yo la pedí y gris. La había pedido donde era, pero no me trascienden. Acabo ya para abajo. Todavía, es cosa feria. Miren nomás, Paco. Aquí tenemos tus correas por si se te pierde o qué. Como la de los niños. No sé qué cosa madre. Es un hilo metálico. No sé para qué. Yo creo que es el de la colgadera. El cuadrito este que es de Lapos. Se lo copiaron. Aquí se nota. La cámara. Aunque está muy chiquita. Se ve perro. No, 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 no. Aquí. Aquí. Aquí está el cable. Para cargarlo. La computadora también. Los videos que me gustan. Otro codo. Soporte. Los protegerán. Es protector yo creo, porque como ven aquí no cabe. No de cabe, es por la energía. Otro codo. Yo no sé por qué están los colores. Y otro. Otro. y esta es la pincha para poder meterlo por el cordillo yo creo y esta chido acá el roncito de pantalla y los gráficos que se le meten por ahí se cierran y se sacan de acá su pañuelito para limpiarle espero que les haya gustado denle like en el video para más contenido en el barco del sitio del roncito de pantalla am